El día domingo a eso de las 9 y 30 de la noche, el centro asistencial hospital del Guavio informa a la policía que había llegado allí una menor de edad con alguna expresión de violencia de parte de ella. La patrulla del cuadrante asiste al lugar, recepciona la información, se entrevista con unas señoras quienes de acuerdo a su declaración habían embarcado a la niña en un vehículo particular y había sido llevada a este centro asistencial. Estas personas fueron presentadas a la fiscalía para que rindieran su respectiva declaración. De ahí en adelante, el fiscal asigna investigadores del CTI quienes en este momento adelantan la investigación con respecto a este caso. ¿Pero quién dejó a la niña abandonada? ¿Las personas ya las siguen identificadas por cámaras de seguridad? Como les digo, la investigación la lleva el CTI. Lo que sucede esa noche, de acuerdo a la información que nos da inicialmente, hay una persona que deja a la menor a cuidado en un lugar. Parece que allí se percatan de que la niña está mal, se desmaya a eso de las 19 y 30 de la noche. Dice la señora que la embarca en un vehículo de una persona particular que dio auxilio, la llevan al centro asistencial. Ya de ahí en adelante, lo que les manifestaba, la patrulla conoce el caso, presenta a estas señoras a la fiscalía para respectivas declaraciones y asume la investigación y asigna a la policía judicial del CTI para que continúe con la misma. Coronel, ¿saben ustedes qué funciona en esa vivienda del Santa Fe? ¿Dónde fue contra la niña? ¿Hay un jardín ahí? ¿Qué hay ahí? Nos dicen que son aquellos lugares donde las personas que laboran de noche llevan a sus menores de edad y los dejan al cuidado allí de algunas personas que se dedican a esta actividad. ¿Ustedes saben algo de los familiares de la niña, de la mamá, de alguien que sea familiar de ella? No, en este momento no tenemos conocimiento, como les digo, pues la investigación es asignada al CTI, son ellos quienes adelantan más profundamente la investigación. Realizó esa noche las actividades del primer respondiente, se entregó la información y en este momento pues son ellos quienes adelantan la investigación. ¿Por qué la policía no va a entregar algo así por recompensa o por lo menos un llamado a la ciudadanía para que denuncie? Claro, por supuesto, aquí primero que todo lamentar, lamentar este hecho trágico en donde nuestros menores resultan lesionados de acuerdo pues a las informaciones que se reciben. Rechazamos absolutamente, invitamos a los padres de familia, a las personas responsables de los niños para que no los abandonen, no los lleven a lugares que de pronto no conocen, que no son los adecuados para el cuidado de nuestros menores de edad independiente de las actividades que realice cada persona. Por supuesto, en torno a este lamentable hecho, si alguna persona tiene información con respecto a que nos conduzca a esclarecer, a que le aporte a la Fiscalía General de la Nación, al Cuerpo Técnico de Investigación para que de manera inmediata lo haga, para que esclarecamos este caso lo más pronto posible y poder llevar a los responsables ante autoridad judicial competente. Coronel, la niña fue llevada desde el sector del Santa Fe, por lo que se conoce, hasta el hospital del Guadrio. El hombre que ustedes dicen que ya entrevistaron, que la llevó, ese hombre les explicó por qué la lleva hasta ese lugar, sabiendo la distancia y sabiendo que hay otros centros médicos más cercanos en el Santa Fe. En ningún momento la policía entrevistó a esta persona, no lo hemos afirmado. Las personas que se llevaron a la Fiscalía fueron las mujeres que afirman que enviaron a esta menor de edad al hospital con una persona de un vehículo particular. O sea, ya la Fiscalía tomó las declaraciones, como les digo, el CTI es quien adelanta la investigación y son ellos quienes poseen esa información. Coronel, haciendo énfasis en la recompensa, ¿se va a ofrecer algún tipo de recompensa, un monto? Muy probablemente ellos lo van a hacer allá, en el transcurso de la investigación lo van a hacer. Sin embargo, hay un programa de recompensas que está establecido por la policía, por la Fiscalía, y muy probablemente ante información valiosa va a ser entregada a las respectivas valores económicos que a las personas que nos permitan llegar al establecimiento de este hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!